Pues ya llegué aquí a la casa de Miguera, hoy es su cumpleaños y se me ocurrió hacerle algo sorpresa con la ayuda de las niñas y traje algunas cositas Ojalá que no haya llegado todavía ¿Quién es? ¿Quién? ¡Pablo! ¿Miguera, no puedo abrir? Sí, puedes abrir Hola, ¿cómo estás, Elisa? Saluda, saluda, saluda Hola Oye, hoy es el cumpleaños de tu mamá, ¿no? Sí ¿Qué les parece si le organizamos una fiesta sorpresa? Ajá Le ponemos globos, aquí traigo como un pastelito, gorritos y así ¿Les late la idea? Sí, qué padre Bueno, vamos a hacerlo ¿Qué más hacemos? ¿Qué se les ocurre? Lo podríamos haber hecho un regalo, pero no tenemos nada para dar Pero no importa, vamos a buscarle algo y seguramente le va a encantar, se lo envolvemos Y vamos, venga, venga Hola, pues traje unas cositas, y en esto, para donar este pastelito ¿Te gusta? Es tan chiquito, pero creo que vamos a completar muy bien Entonces, ahora lo que hay que hacer es ir a buscarle el regalo para volverse ¿Les late? Ajá Bueno, vamos Vamos ¿Y qué se les ocurre? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, a ver ¿Qué hace? ¿Por qué no? Yo le voy a regalar ese jabón ¿Ese jabón? Yo le voy a regalar esta pintura ¿Tú le vas a regalar esa pintura? Sí Ah, ok Pues vamos a arreglárselo, vengan Va Va, va A ver, pues ¿cómo se lo quieren arreglar? ¿Por qué no empezamos? Ya sé ¿Por qué no se lo hacemos? Hay videos que les regalan un regalo, pero son de, o sea, de muchos papeles y así Así que yo voy a empezar, así me voy a regalar este bote Yo voy a hacerlo, adelante Niñas, ¿cómo van? Yo bien ¿Necesitan ayuda? Yo sí ¿Sí? ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor Ok Oye, muy bien ¿Cómo lo quieres? ¿Qué quieres hacer? Ponle el jabón porque no Oye, ¿y si lo adornamos como si fuera un dulce gigante? Sí Mira, como así Lo vamos a hacer así ¿Te gusta? Sí Bien, enséñalo ya Ahora vamos a terminar el tuyo ¿A ver, te ayudo? Sí, papá Me vas cortando los trozos Pues ya están listos los regalos Oigan, pues ya no va a tardar nadie en llegar Así que vamos a preparar la velita del pastel Y pues a estar listos para cuando llegue hacerle ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Encontré la velita! Ya Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó ¿Quién? Yo, ¿quién? Ya llegó la señora Ya llegó la señora Ya, abre ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Te hicieron estos regalos, ellos los volvieron. Nos tardamos como 3 horas. A ver, a ver. ¿Y con mi café? No, pero vamos a la sala. Vamos a la sala. Pero vamos a la sala. A ver, ¿quién me va a dar este regalo? ¿Quién es? Este es de Miranda, Miranda lo hizo. ¿Y lo abro así ya nada más? Sí. A ver, vamos, vamos. ¡Guau! ¿Es este el regalo? No. ¿No? Oye, ponte tu gorrito. ¿Es este el regalo? Sí. A ver. ¡Ay, oigan! ¡Cuánta importuna! ¡Guau! ¡Un aplauso! ¡Un dulce! ¡Te amo! A ver, ¿hay algo más adentro o qué? ¡Guau! A ver, ¿puedo adivinar? No sé. Es un... Es un... No sé. Es como... Puede ser una cartera o qué más podría ser. A lo mejor puede ser como una cajita. Mágica. Una cajita mágica, ¿verdad? ¿Un collar? Una cajita mágica. ¿Un collar? No, no. ¿Un collar? ¿Es un collar? ¿Una pulsera? Como lo hablas, sí. O sea... Tuvimos que ir muy lejos a conseguirlo, ¿verdad? ¿En serio? Muy lejos. Cierra... Cierra los ojos. Ok, ok. Y luego... No, que mamá lo haga. Tienes que verlo y... Ok. Ahí vamos, vamos. O sea, ¿con los ojos cerrados? Buérenlo de... Ahora... Buérenlo. ¿Es en serio? ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí. ¿Es en serio, Miranda? ¡Está bien padre! ¡Qué bonilito! ¡Ya me mandó a bañar! ¡Ya me mandaste a bañar! ¡Esto es mucho! ¡Me encanta! Vamos a oler muy rico. Ella lo eligió. Ella lo escogió. ¡Qué dupe huele! ¡Oye! ¡Te amo, mi amor! ¡Bravo! Guárramelo aquí, ¿ok? A ver este. A ver este. ¡Órale! ¿Este tiene doble moño? Oigan, ¿qué onda con esta producción, esta fiesta? No es de producción, voy a ver si se escucha bien. Sigue abriéndolo. A ver. Ahí voy. ¿Listo? ¿Ya va a aparecer ahorita el regalo así y ya? Sí. ¿Es tu regalo así? ¿En serio? ¡Órale! ¡Cuánta envoltura, por Dios! ¡Wow! ¡Cuánto mo... ¡Ay, me encanta, mami! ¿Ustedes lo envolvieron? ¿No se lo envolvieron? Ella solito. ¿Qué pasó aquí? Ella sola. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tiene esa cara? A ver. ¿Qué será? A ver, no. Pues este es un jabón. Este puede ser... A ver. Una computadora. ¿Una computadora? ¿En serio? No, bebé. Pero podría ser... Una tableta. Una tableta. Una tableta. Oigan, me encanta la envoltura. Es lo más... O sea, es... Muy minimalista. Muy minimalista. Muy minimalista. Exacto. Me encanta. La verdad es que el tipo dulce, el que me envolvió Miranda, estaba increíble. De hecho, fue mi favorito. ¡Órale! Tanta envoltura, Elisa. Ok, ¿lo puedo romper? Es que a mí no me gusta romper las envolturas, oigan. Yo no sé. Sí, pero rómpelas. No. Me da cosa porque el papel se puede reciclar, reciclar. Sí, claro, oigan. No, no, no. No, no. Sí, claro. Oigan. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, no importa. ¿Qué es esto, Elisa? ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Bravo! Es una pintura. ¿Tú lo pintaste, Elisa? No es cierto. ¿Sí? ¿En serio? Miren nada más. Este increíble. Es de tus clases, ¿no? Es que Elisa está tomando, bueno, está tomando clases de pintura y este es alole, güey. ¡Guau, Elisa! Oye, ¿no la vi? Está increíble. ¿Quiénes son? ¿Es el puente de aquí abajo? Sí. ¡Guau! Esta eres tu papá. Ajá. Ellos. Ajá. ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Feliz cumpleaños! Oigan, gracias. ¿Y qué, mi pastel? La cara de villana de tu hermana. Mira, Elisa. ¡Mmm! 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 Bueno, aquí está un mini pastelito para tres. Fue un verdadero desastre hermoso. Pero bueno, por lo menos uno tiene que... ¡Eh! ¡No! Tiene que soplar la vela. ¿Listos? ¿Me ayudan? Vamos a pedir un deseo. ¿Sale? Entre las tres. Cada quien pide un deseo. ¿Listas? ¿Listas? ¡Sí! Una. ¡Miranda! Bueno, aquí tenemos una... Una que no está muy de acuerdo. Bueno, voy a pedir un deseo. Ay, no, ese deseo no. A ver, espérate. No, ese tampoco. Espérate, espérate. No, este sí. ¿No? Yo también lo quiero hacer al... Ah, vale. Yo también pido un deseo, Miranda, por favor. ¿Ya no tengo frosting? No. Díganme. ¿Listas? Las tres. Una, dos y tres. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades de año! ¡Felicidades de año! ¡Sati! Este es para ti. Todo este es para ti. ¿Yera, cómo se siente cumplir otro año más de vida? Hoy, pues, padre. La verdad es que cumplir año siempre es emocionante porque, de alguna manera, para mí, la edad es un número. Yo creo que la edad y las experiencias que vivimos en la vida y todo, pues, nos van dando este... Ay, pues, esta experiencia de lo que uno llama vida y edad. Y, pues, nada. ¡Está bien padre! Feliz. Imagínense. Celebrarlo aquí con mis dos mosqueteras y las tres mosqueteras juntas. ¡Pablito! ¡Gracias! ¡Gracias por planear todo este! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Dinos! ¿Cuántos años? ¿Es en serio? ¡Por Dios! ¿Cuántos años cumples? ¡Cumplo 36 años! ¡Y me siento mejor que nunca! ¡36 años con dos criaturas grandulonas como estas! ¡Me siento mejor que nunca! ¡Más feliz! ¡Con muchísimas! ¡Ay! ¡Con mucha energía! ¡Muy contenta en todos los aspectos! Y, pues, agradeciendo muchísimo a Dios por todas las bendiciones, por la salud. Y este deseo que pedí es el deseo que pido toda la vida. ¡Mucha salud! ¡Nadida! Bueno, pues nada. No es nada más allá de lo normal y que siempre le pido a Dios. Y los deseos de cumpleaños. ¡Oh! Increíble poder celebrar un año más de vida con todos ustedes. Gracias a todos ustedes por ser parte de mi familia. ¡Ay! Y por celebrar este año nuevo de vida conmigo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y, bueno, pues, creo que ya nos tenemos que despedir. Así que, bueno, los quiero mucho. ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños también a todos los acuarios! Todos los que me escribieron que también éramos tocayos de cumpleaños. Pues felicidades. Felicidades a todos ustedes que cumplen... ¡No, Elisa! ¡No! ¡Ya, oigan! ¡Qué barbaridad! A todos ustedes que cumplen años hoy también. Este... No, mi amor, ya. Que cumplen años hoy también. Felicidades. Y a todos los acuarios, un beso gigante. ¿Y qué tienen que hacer si les gustó el video, Elisa? ¡Dale like! Porque... ¿Subscribiste? Eh... ¡Elisa es acuario! ¡Elisa es acuario! ¡Elisa es acuario! ¡Exacto! ¡Elisa es acuario! ¡Ya nos va a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!